La encuesta de expectativas económicas del Banco Central proyectó que Chile crecería en torno a 2%, tanto este como el próximo año. Para la inversión, el panorama aún es más bajo, 0% de alza en 2024 y apenas cercano al 1%, 2% en 2025. ¿Se lograrán esos números o incluso las cifras podrían ser más bajas? De eso y más conversaremos en este noticiero de Renta 4 junto al presidente de la CPC, Ricardo Mévez. Como les dije en la introducción, está con nosotros el presidente de la CPC, Ricardo Mévez. Un gusto tenerlo acá en Renta 4, Ricardo. Bueno, Carlos, ¿cómo estás tú? Un gusto estar con ustedes y conversar de la contingencia de temas económicos que tanto nos preocupan a nosotros desde el mundo empresarial. Bueno, la contingencia económica muestra que el gobierno, de acuerdo a su visión, piensa que Chile está mejor ahora que hace dos años cuando empezó la administración de Gabriel Boric. ¿Cuál es la opinión suya? A ver, vamos a los números porque para nosotros es muy decidido que el año 2023 Chile no creció. Y que la inversión cayó. Y lo que viene por delante, 2%, eventualmente incluso en la próxima década, un 1,9, son cifras muy pauseras. Chile necesita crecer cerca del 4% para que realmente pueda haber y que el Estado chileno tenga ingresos para desarrollar políticas públicas. Es tremendamente relevante. Yo creo que es importante también considerar que el gobierno ha ido cambiando en el tiempo desde que partió o desde que elaboró el programa presidencial hasta el día de hoy, que el tema del crecimiento no estaba, hoy día está. Pero todavía está a nivel de discurso. Necesitamos que se baje, se baje profundamente para mover la obra. A nivel de discurso, entonces, usted opina que lo que dijo el presidente y también la ministra del Interior fue un mensaje político. Y yo le creo al presidente su intención, pero claramente aquí se requieren medidas. Y parte de las medidas, no te olvides que nosotros el 2 de enero hicimos una propuesta bien profunda, incluso de bajar las rentas corporativas del 27 al 23 para equipararnos con los países OCTE, de igualar también la tasa a los inversionistas chileno respecto a la que tienen los inversionistas internacionales, igualarla al 35%. Entonces, son medidas que realmente nos permitían a nosotros dar una señal de que efectivamente vamos a tener un sistema impositivo más competitivo. Ahora parece que esa reducción del 27 no va a ser al 23 como ustedes proponen, sino que va a quedarse en 25%. Se va a quedar en 25, pero ni siquiera en 25, Nicolás, porque va a ser un 26. Ahí, cuando el ministro dice, y la propuesta es que se baja del 25 al 27, pero se crea un nuevo impuesto que las empresas lo van a poder ahorrar en la medida que hagan investigación y desarrollo y cumpliendo determinados parámetros, la verdad es que vamos a terminar en 26. Solamente las grandes empresas van a poder abordar mecanismos que permitan demostrar que están invirtiendo en investigación y desarrollo y acogerse a esa rebaja del 1%. Pero el común de los cristianos, el común de las empresas, la mayoría de las empresas, no va a tener eso. Se siente decepcionado entonces de que no se haya concretado ese mensaje que se dio en un momento de que se iba a intentar reactivar la economía mediante que las empresas pudieran ahorrar o destinar parte de sus ganancias a inversión o a otros proyectos. Evidentemente, porque hoy día, vámonos antes del rechazo de la reforma. Era un 27, pero con posibilidad de un 25, yendo igual a investigación y desarrollo. En las conversaciones eso también fue cambiando y por eso que nos atrevimos nosotros a hacer una propuesta bien específica y bien concreta, porque nos parece que aquí mueve la aguja. Pero lo que está haciendo hoy día Hacienda es que toma su propuesta de bajar de 27 a 25, pero crea este impuesto que en el fondo es un impuesto que grava también a las empresas, y no considera, porque solamente considera una parte, que son el impuesto a los viviendos, pero no considera el global de la propuesta que nosotros presentamos, que tenía su mérito en que iba acoplada una cosa con la otra. Y eso la verdad es que el Hacienda debía estar recogiendo solamente una parte, que es el impuesto a los viviendos. Y también dentro de lo que se cree que podría estar en los proyectos definitivos, nuevamente, desintegrar el sistema. Bueno, es parte de ayer. De hecho, nosotros presentamos en la Cámara nuestra propuesta, nuestras observaciones, y pensamos que este sistema dual, que tanto le gusta al ministro, hoy día significa claramente desintegrar, y nos parece que no es el camino adecuado, sino que vamos a una propuesta mucho más integral. Que hay que hacer varios ajustes sin lugar a dudas, hay que cambiar el régimen de exenciones, disminuir incluso algunas exenciones que hay, pero desintegrar el sistema no nos parece mejor. Usted fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Qué le parece la medida de eliminar la extensión a las compras online de hasta 41 dólares? La gente quizás no sabe que cuando compran en el exterior, hasta 41 dólares no paga IVA. Bueno, esa fue una medida que la propusimos hace tiempo ya. Me parece que bien. ¿Por qué? Porque claramente se compite en forma de ideal con la empresa que importa, que paga todo su impuesto por todas las cosas que importa y las venda acá en el mercado local, y competir entonces en ese rango. Donde además hay mecanismos que son interesantes, como por ejemplo, ver cuántas transacciones durante el año se están realizando por un mismo RUT. Y claramente eso tiene que ver con una connotación que se realiza comercio a través de estas plataformas y no se compra, como es el espíritu de la norma, para cosas personales. Entonces ahí creo que es interesante esta propuesta que está haciendo aquí. Otra medida también que estaría, no definitiva, pero podría estar, que es subir los impuestos a la renta desde el tramo cuarto, que es 3,2 millones de ingresos al mes. ¿Qué le parece esa decisión? Bueno, nosotros hemos planteado a Nicolás que no es bueno subir los impuestos. Es más, planteamos una rebaja a los impuestos. Y también eso aplica para aquellas rentas que hoy día están pagando impuestos, de hecho. Entonces uno dice, estamos afectando directamente con esta medida a la clase media. Y cuando tú le vas a subir el impuesto a la clase media, claramente vas a tener un problema con esa persona que tiene que pagar arriendo, tiene que pagar colegios, tiene que pagar salud. Es un desincentivo. Y todas estas medidas probablemente además profundicen el 27,8%, creo que es la informalidad que hoy día nos lo hace. Y para muchas personas también el ahorro para el futuro, para otras inversiones personales también, se hace mucho más difícil. Sí, absolutamente. Entonces creo que es un desincentivo hacer este cambio de impuestos que está haciendo hoy día el ministro. A nosotros nos interesa que no se suban más los impuestos. Estamos pagando altas tasas, a lo menos en materia corporativa, y creemos que debe haber un límite, lo más parecido que hay hoy día con los países audio, que son los países con los cuales no estamos comparando. Lo que hemos conocido también del proyecto para reducir la permisología, lo hemos conversado antes, aunque usted también lo apoya, pero ¿qué le parece el avance, al menos en los mensajes, porque todavía no hay nada concreto? Mira, yo, tú lo dices muy bien, nosotros apoyamos este proyecto, estamos trabajando para hacer propuestas, creo que va en el camino adecuado. Bueno, cambios que de alguna manera van a beneficiar el hecho de un permiso por una declaración jurada, todo eso sin lugar a dudas va a ayudar. Lo que hemos planteado que, bueno, cuando tú tienes que coordinar a cerca de 34 servicios públicos, que son los que entregan estos permisos, vamos a ver cómo entonces cada uno llega a la discusión de este proyecto de ley, porque cada uno, como servicio público, tiene sus características, tiene su mandato, y por lo tanto ese mandato tiene que ser compatible con el tema de los permisos. Ahí creo que tenemos que trabajar mucho, la economía tiene que trabajar mucho con esos servicios para que realmente se utilice todo. Esta semana, distintos economistas han señalado que la reforma tributaria, pacto fiscal, va a ser clave para determinar o no si es que se puede crecer 2% este año, un número similar, el próximo. De todo lo que hemos hablado, ¿usted es optimista en cuanto a que se llegue a un acuerdo y se pueda llegar al menos a esos números? Mira, nos pasa que conceptualmente la propuesta que nosotros hicimos, y no es porque uno sea y ame sus propuestas ni sus iniciativas, pero cuando tú bajas la barrera, generas un espacio importante para la inversión y para el crecimiento. Cuando tú le sacas la componente política y lo llevas a los permisos, vas generando estabilidad, vas generando certezas jurídicas también para la inversión y por ende el crecimiento. Entonces, lo que hemos planteado es avancemos en eso, que son cosas concretas, que realmente pueden cambiar la boca, establecemos certezas jurídicas y de alguna manera la propuesta nuestra va a bajar los impuestos, porque eso va a generar inmediatamente, unido a todo, un mecanismo que permita volver a atraer la inversión. Usted lo dijo en una entrevista con Pulso del fin de semana, que necesitan algo que mueva la aguja. Ya vimos que el tema de reducción de impuestos, al menos, no será en la magnitud que ustedes lo pedían. Pero el tema de la permisología, reducirlo, es algo que, al menos en el mensaje, este gobierno está bastante alineado con el sector privado y prácticamente todos los técnicos. ¿Usted cree que por ahí podría quedar el verdadero legado del presidente Gabriel Boric para estimular el crecimiento económico, que se concrete la reducción de la burocracia en los permisos para los proyectos de inversión? Sin duda. Y como hemos ido viendo esto también, hemos ido recogiendo información de otros países, Canadá, en Francia, que se están generando mayores burocracias para los permisos en todo ámbito. Si logramos nosotros rebajar los tiempos, incluso más profundo que ese 30% que plantea el gobierno, yo creo que aquí la meta debe ser más ambiciosa, sin lugar a dudas vamos a ser más competitivos y nos va a permitir entonces tener mayor inversión de la que hoy día puede estar ahí. En estos momentos, ¿cómo califica el nivel de inversiones? ¿Está lento? ¿Está estancado? ¿Está empezando nuevamente a moverse? Yo diría que está a stand-by, la gente y los inversionistas están mirando cómo el devenir de estos proyectos causa de alguna manera un nivel de inquietud el proyecto que reforma también el sistema medioambiental, que es un proyecto del cual sí nosotros tenemos varios reparos. Y, por lo tanto, claro, antes de eso está cómo se alinea todo nuestro sistema. Pero hay otro tema fundamental también, y que también lo dice Hércola, que tiene que ver con la seguridad. Hoy día tenemos un problema brutal, muy profundo en materia de seguridad y de orden público. Claramente ninguna persona va a invertir sus recursos en un país donde están permeando hoy día secuestros, asesinatos, asaltos en la vía pública, y eso frena cualquier inversión porque son los ejecutivos, además, los que están mirando a los inversionistas, los que están mirando a los países, y se van a preocupar no solamente de la inversión, sino que también de los trabajadores que hoy día quedan a merced de la delincuente. Usted el tema de seguridad lo conoce de sobra, por haber sido presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Entonces, lo que usted conversa con sus pares, con líderes empresariales, con ejecutivos de empresas, géneros generales, presidentes de directorios, es eso que por motivos de seguridad, por aumento de la delincuencia, por aumento de la brutalidad de los crímenes, por esos factores están deteniendo o pensando o repensando proyectos de inversión. Digamos que están repensando proyectos de inversión, porque tiene aparejado una inversión en seguridad tremendamente importante respecto al proyecto. Y claramente eso hoy día a las personas iguales, cuando ven que además hay una conciencia distinta quizás a la que había antes en términos de la preocupación por la persona, por que llegue bien a su casa. Bueno, el tema de seguridad hoy día está permeando y repensándose entonces las inversiones. Ricardo, también la reforma de pensiones es algo fundamental, sobre todo para el mercado financiero. ¿Usted cree que estamos cerca de un acuerdo o cree que vamos a pasar otro gobierno más y ese tema queda pendiente? El acuerdo lo va a tener en el Congreso. Lo que nosotros hemos planteado y si uno va recogiendo lo que a la gente le interesa, hoy día la gente dice 6% a cuentas individuales. Escuchábamos al gobierno que en el verano, Daniel Travallejo dijo 3 y 3, respetando, ¿no es cierto?, el legado del presidente Piñera. He escuchado a algunos políticos del Partido Socialista que han dicho 4-2. Bueno, a mí me parece que hay espacio. Cuando empezamos a ver estas señales, sí puede haber un espacio para que se logre un acuerdo, pero un buen acuerdo, escuchando a la gente, escuchando a la gente que quiere la plata en su cuenta individual, pero además que la industria no sea afectada más allá de que incorporar la competencia del Estado, que sabemos que nunca es competencia porque vienen otros cánones, ¿no es cierto?, para participar en las licitaciones, por ejemplo. Entonces, la desintegración de la industria también es algo que a nosotros nos preocupa y hemos planteado, hemos conversado con la ministra Jara, justamente de cómo podemos avanzar sin que eso ocurra. Importante llegar a acuerdo por las personas que hoy día no tienen buena jubilación, pero hay que llegar a un buen acuerdo. Y eso es clave, lo que está pensando la gente en la calle. Ricardo, mi última pregunta. El dólar. Podríamos decir que está en mil pesos. Puede ser que las mesas de dinero estén a 960, 970, pero cuando uno paga la tarjeta de crédito internacional, en varios bancos ya está por sobre mil pesos. Es un tema que a ustedes también les preocupa. Usted como presidente de la Cámara Nacional de Comercio sabe, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio sabe, los costos de importar, de producción, insumos, pero también un dólar más caro afecta a todo el país. A los exportadores pueden de alguna manera beneficiarlo, pero quiero preguntarle, un dólar, digámoslo así, a lucas, ¿es un problema de la economía? Podría llegar a ser un problema. Los exportadores, que tú haces mención, también compran insumos, ¿no es cierto?, en el extranjero y por lo tanto pagan dólares. Las personas serían afectadas, los insumos, hay muchos productos, la carne, básicamente, en Chile es importada. Entonces, hay muchos efectos que puede producir un dólar que no esté equilibrado. Los economistas podrán decir, bueno, ¿cuál es el punto de equilibrio? No lo sé, pero tiene que ser un valor del dólar que permita, ¿no es cierto?, que no le suban los productos demasiado. Tienes que tenemos un problema con vivienda. Muchos de los productos también importados, con los cuales se construyen, ¿no es cierto?, bueno, hace que la vivienda sea más cara. Entonces, realmente va a tener un impacto muy grande si el dólar no se controla, ¿no es cierto?, un poquito más abajo. Hablando de vivienda, todas las personas están viendo cómo las tasas de interés para los créditos botecarios están en promedio del 5%, pero no solamente las personas. También desde la construcción están pidiéndole a los bancos que los ayuden. Hubo respuestas por parte de la banca. Es un tema que dentro de la CPC se ha ido conversando, porque está la construcción y la banca en la CPC. Todo se conversa, todo se conversa. De hecho, hay una mesa de trabajo entre la construcción y la banca. Eso lo creamos ya cuando yo me senté, que había algunas inconveniencias en ese sentido, y hoy día conversan. Conversan ambos sectores porque cada uno entiende la importancia de este financiamiento. Pero no se olviden también que el Estado es uno de los peores pagadores y todavía hay empresas que tienen convenios con el Estado, que el Estado no paga por sobre 160 días, por sobre 180 días, y eso hace que la empresa no pueda tener los flujos necesarios para iniciar, por ejemplo, otro proyecto. Eso es algo que el gobierno debe generar las instancias de pago por todo. Ricardo Mévez, presidente de la Corporación para la Producción y el Comercio. Ha sido un placer tenerlo acá junto a nosotros. Muchas gracias a ti, me parece encantado de conversar estos temas que son de tanta importancia para las personas comunes y corrientes. Y por eso es que además hay que tratar de transmitir un mensaje en simple para que la gente entienda, la gente sepa que todo esto también le va a volver a decir. En el momento económico y político, entonces, conversamos con el presidente de la CPC acá, en este noticiero de Renta 4. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.